Bueno amigos, seguimos con la buena música. En esta ocasión les llevamos una canción muy bonita, interpretada en esta ocasión por Marley. Así es. Una canción que su nombre es Bandido, creo yo. Se titula Bandido de Ana Bárbara. Bueno, yo a ella se la he escuchado. No sé si tendrá alguna otra versión, pero yo a ella se la he escuchado. Exacto, esta es una canción muy bonita, esperando que les guste a todos ustedes y pues ahí van a escuchar la dulce voz de Marley ahorita. ¿Qué se tiene que decir? Sí, ahorita voy como Ana Bárbara. Me siento bien bárbara. Bárbara, sí. Bárbara, voy a gritar. Vamos a ver entonces, dice más o menos cómo. Así. Dale, pues. Bárbara, voy a gritar. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!